Por lo pronto queremos entender, desde el punto de vista penal, en qué delitos puede estar en curso el señor Otárola, que es un abogado él mismo y quien ha sostenido hasta el momento que no ha hecho nada ilegal. ¿De qué delitos puede tratarse si se confirmase lo que algunos están interpretando como comportamiento de Otárola? Señor Iván Meini, lo presento, abogado penalista, responsable del área de Derecho Penal de la Universidad Católica. Muy buenas noches, don Fernando. Gracias por la invitación. De manera muy puntual, a juzgar por el contenido del audio que hemos escuchado, que de alguna manera corrobora lo que ya en anteriores reportajes periodísticos se había denunciado, el delito que estaría aquí en cuestión es el delito de tráfico de influencias, que regula el artículo 400 del Código Penal y que sanciona a la persona que teniendo influencias las hace valer en favor de un tercero ante una persona que tiene que resolver un proceso, un procedimiento judicial o administrativo. Y en este caso sería la contratación. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en el que la señorita Pinedo obtiene estas órdenes de servicio, que es durante el año pasado, 2023, el señor Otárola ya no ejercía la función de ministro de defensa, que es el sector donde obtuvo esta señorita las contrataciones. Era premier, era primer ministro, y por tanto el delito que pareciera se habría cometido aquí sería de tráfico de influencias. Adicionalmente, hay que recordar que ya existe una investigación preliminar a raíz precisamente de los primeros reportajes que dieron cuenta de estas contrataciones y por tanto este audio lo que vendría a ser es a corroborar la hipótesis fiscal de que aquí efectivamente habría habido una o algunas contrataciones irregulares de la mano de una influencia indebida ejercida por el hoy premier de la república. ¿Quiere decir que por el audio que hemos escuchado no hay nada nuevo a lo que ya estaba investigando? Yo considero que no. Lo que hay de nuevo es que hay una prueba, y en este caso contundente, firme, de que efectivamente lo que se había ya difundido como una denuncia periodística es, digamos, objetivamente cierto. A tal punto que, como se ha comentado, la presidenta, casi condicionada por las circunstancias, ha tenido que pedirle al premier que adelante su retorno al país para tomar alguna decisión, porque su respuesta inicial, la del señor Otárola, fue, esperen al miércoles que regreso y ahí vamos a ver cómo resolvemos o cuál será la decisión a tomar. Pero evidentemente las cosas han sucedido a una velocidad mucho más rápida y la decisión de la presidenta ya está tomada. La decisión de solicitarlo para que dé una explicación que es más de lo que había hecho hasta ahora. Así es. Que no es todo lo que puede hacer, porque puede expresarle que pede su confianza en él. Ese acto mismo significa que tiene que retirarse. Efectivamente, pero creo que ya el hecho de que le solicite anticipar su retorno, y además, evidentemente, por esta situación, puede dar algún indicio de cuál va a ser la decisión que se tome luego. Si se constituyese como un hecho, el delito que usted ha definido, el tráfico de influencias, ¿es incompatible con la función de ministro? ¿La comisión del delito de tráfico de influencias? Bueno, la investigación de ese delito. Lo que pasa es que ahora está en una etapa de investigación preliminar. Si concluida esta investigación, o cuando existan más evidencias, como presumiblemente es el caso, lo que debería pasar es que se pase al antejuicio. Es decir, conforme establece la Constitución, debería ser la subcomisión de acusaciones constitucionales, quien emite un informe que pasa a la comisión permanente, y ésta luego vote por ese informe, que luego será presentado al Pleno, para que se apruebe la inhabilitación, suspensión, remoción, y eventualmente la acusación ante el Ministerio Público, si se tratase de la comisión de un delito. Entonces, en este caso... ¿Todo eso supone primero que el Congreso lleve a cabo todo este procedimiento que parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales para levantar la inmunidad a la que goza actualmente? Efectivamente. Y es que se habla en dos aristas. Una estrictamente política, y algunos congresistas ya han anunciado su deseo de interpelar al Premier, y eso eventualmente puede conducir a un pedido de censura, por ejemplo. Y otro escenario es el estrictamente jurídico. Es decir, si se entiende que aquí, además de un comportamiento inadecuado, de una infracción a la Constitución, eventualmente existiría además un delito cometido en el ejercicio del cargo, que podría ser tráfico de influencias, entonces habría que seguir la ruta que establece la Constitución. Subcomisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente, un informe, y luego pasar al pleno. Pero eso, insisto, hay que recordar, existe ya una investigación preliminar que podría dar sustento a ese camino, a lo que pudiera ser luego la comisión permanente. ¿Cuánto tiempo puede durar en su estado preliminar la investigación? En estos casos la ley establece que puede durar seis meses, dependiendo del tipo de delito que se investigue. Si es compleja puede durar más, pueden haber ampliaciones. Lo cierto es que los plazos legales, por regla general, no son cumplidos. Pero tengo la impresión de que la relevancia de la información que se ha difundido ayer va a hacer que esa investigación preliminar se apure, porque ya lo que es el objetivo de esa investigación preliminar probablemente se haya cumplido ya con esta prueba. Ahora, el señor Dostalva reaccionó inicialmente diciendo que ese audio debe ser corroborado. Bueno, él sabrá si corresponde o no a lo que dijo. Lo que llama la atención es que, aunque él expresaba dudas y reservas sobre la aceptación de este audio, manifiestamente la presidenta lo ha tomado de una manera diferente, porque está pidiéndole un acto que es interrumpir un viaje oficial y rezar al pelo para dar explicaciones sobre la base del audio. Efectivamente. Y aun cuando el premier tenga todo el derecho de exigir que el audio se someta a un peritaje, esto en realidad no debería demorar mucho. Es decir, no es una pericia financiera que tiene que cruzar información proveniente de un paraíso fiscal. ¿Cómo se hace un peritaje a un audio? Hay softwares que pueden indicar si el audio ha sido editado, cortado, adulterado, si realmente las voces que aparecen en el audio corresponden a las personas a quienes se está atribuyendo. Hay softwares que pueden determinar eso pese a los esfuerzos que han hecho con la inteligencia artificial para imitar voz y todo lo demás. Se puede hacer. Y además, aun cuando el resultado del peritaje arroje que el audio ha sido fragmentado, eso no significa que no pueda ser utilizado, porque lo importante es que en esos fragmentos no se haya adulterado ni editado. Entonces, lo que hemos escuchado ayer y que ha sido repetido hoy día, aparentemente es una conversación que no tiene ediciones ni cortes. Son fragmentos tal cual han sido reproducidos. Y además, digamos, no sería esta la primera vez que en el escenario judicial peruano se hacen públicas ciertas grabaciones o ciertos audios. Y si uno revisa cuál es la suerte que han seguido las investigaciones cuando vienen apuradas o propiciadas por este tipo de denuncias, entonces es de esperar que la investigación preliminar... ¿Cuáles antecedentes son estos a los que usted alude respecto de utilización de audios en procesos penales? Bueno, podemos citar probablemente uno de los más famosos, el llamado Petroaudios, y otros casos en donde, si bien puede haber habido una denuncia inicial, han habido audios que han ido corroborando estas investigaciones. En muchos casos, las colaboraciones eficaces consisten precisamente en entregar algún tipo de grabación, que puede ser registros de conversaciones en donde participe el propio candidato a la colaboración, o terceras personas. Y eso siempre tiene que ser corroborado. Ahí no le falta razón al señor Otárola, pero digamos, lo que uno va escuchando, y además, si contextualiza este audio dentro de los reportajes que en los últimos siete meses se han hecho sobre este mismo tema, entonces esta pareciera ser una raya más al tigre, simplemente. Por otra parte, este audio tiene que ser puesto en relación con las decisiones y la documentación oficial del Ministerio de Defensa que le ofreció estos contratos a la señora concernida, ¿no? Efectivamente, porque aquí no solamente se trata de que el Premier tenga que dar alguna explicación razonable de por qué tiene ese tipo de conversaciones pidiendo un CV que luego concluyen con la obtención de puestos de trabajo, sino que además tendría que dar una explicación también la persona encargada del sector defensa, que es la que tiene que haber aprobado la contratación de esa señorita. Además, cuando la propia Contraloría ya señaló el año pasado que esas contrataciones no se correspondían con el perfil y las funciones que se necesitaron. Bueno, por ahí hay otra fuente de cuestionamientos, la de la Contraloría, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto tiene que ser investigado necesariamente, y además hay una serie de preguntas que uno podría formularse. ¿Quién grabó? ¿Por qué en este momento? ¿Hay más audios o no? Eso solo lo pueden saber las personas que estén involucradas en esta conversación. Si acaso, ¿ah? Si acaso, porque puede suceder que nadie se queda lo sepa en ellas. Llama la atención que una alta autoridad del Estado se ha expuesto a esta situación. Pero, en fin, eso es responsabilidad. ¿La señorita concernida podría ser objeto de una investigación también? Podría ser porque ha sido beneficiada precisamente de este tráfico de influencias y podría entrar como cómplice ahí. Como cómplice. Y eso supone que ella era consciente de que lo que le estaban ofreciendo era algo ilegal. Más que ilegal, que sabía que un funcionario público, en este caso con evidentes influencias, las iba a utilizar para favorecerla en una contratación. Más allá de que la señorita pueda cumplir o no con el perfil para el puesto de trabajo, el hecho de utilizar de esa manera las influencias que se tienen es un delito. ¿Qué se llama? Tráfico de influencias. También pasivo. En el caso de ella, como beneficiaria de ese tráfico. Sí, lo que pasa es que en este caso el tráfico de influencias lo comete quien tiene las influencias, la capacidad de... No ella. No ella, pero ella como beneficiaria, según la jurisprudencia de nuestro país, puede responder como cómplice del delito. Quisiera, en los minutos que nos quedan, hablar sobre otro caso penal, que es el de la llamada Centralita, que funcionó en relación con el, por entonces, presidente regional de Anca, César Álvarez. Ha sido condenado a 19 años y 6 meses de cárcel como responsable de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. ¿Asociación ilícita para delinquir es lo mismo que organización criminal? Sí, lo que pasa es que el nombre del delito y algunas características del mismo, así como la pena, antes se llamaban en el Código Penal asociación ilícita. Y con el paso del tiempo, la estructura del delito ha cambiado también su terminología, también la pena, y ahora se conoce como organización criminal. Pero se trata básicamente de la misma figura delictiva, es decir, pertenecer, integrar, ser miembro de un grupo de personas que se organiza específicamente para cometer delitos, cualquiera que esto sea. Ha sido absuelto de los cargos de colusión y peculado. Ha sido condenado por los delitos que yo mencioné. ¿Por qué es que no se habría hallado peculado y tampoco colusión, pese a que le han dado 19 años por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir? En realidad, para poder responder esa pregunta, tendría que escuchar la lectura de la sentencia integral que se va a dar todavía en unos días. Lo que ha sucedido hoy día, y eso es perfectamente regular y legal, es que la jueza que ha llevado el juicio y que ha condenado, adelanta el fallo en el extremo de la condena. Pero ha reservado la lectura de los fundamentos y de las razones por las cuales llega a esa decisión para dentro de unos días. Si no me falla la memoria, creo que todavía para el 14 de marzo es donde se va a leer en su integridad. Dentro de 10 días conoceremos la argumentación de la jueza. Pero, digamos, conociendo los delitos por los que se le ha condenado, el delito de lavado de activos es un delito, pues, como se sabe, que se comete cuando se le da una apariencia delícita a bienes que han sido obtenidos o provienen de una fuente ilícita. Entonces, aun cuando no se haya podido probar el peculado o el cohecho, que serían las fuentes de donde se obtiene ese dinero, lo que aparentemente sí se ha podido probar en el juicio es que blanqueó dinero. Con independencia de donde haya provenido, era dinero de origen lícito y le dio una apariencia de ilicitud, además de ser miembro de la asociación ilícita, en este caso, las centralistas. De acuerdo. Comprendemos entonces el doble cargo, blanqueo de dinero o lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir. Llamada también organización criminal. Muchas gracias, profesor Iván Meini, abogado penalista, que nos ha aclarado sobre dos temas penales que tienen evidente repercusión política. Muchas gracias. Buenas noches.